A ver, ¿qué le pedimos a Valentina? A ver, fuértesse otra. Bueno, fuerte el aplauso. Y otra más, Valentina Lozano Conde. ¿Quieren otra entonces? Sí, bueno, entonces le vamos a hacer el chamarrito en la velanza. Estas bien conocidas, como digo yo. Y entonces, esas barritas acompañan. De una bailanta con acordeón, a la luna con el sol. Por una noche no fui peor, no me lo ríe en el sol. De una bailanta con acordeón, a la luna con el sol. Por una noche no fui peor, no me lo ríe en el sol. ¡Todo junto a esas barritas! Y por una sola fiesta, me lo ríe con el patrón. Y por una sola fiesta, me lo ríe con el patrón. ¿Qué me dijo, amigos? ¿Qué me dijo, pandero? No me lo ríe en el calcón. ¿Qué me dijo, pandero? No me lo ríe en el calcón. De una bailanta con acordeón, a la luna con el sol. Por una noche no fui peor, no me lo ríe en el sol. De una bailanta con acordeón, a la luna con acordeón, por una noche no fui peor, no me lo ríe en el sol. Y me hablo de obligaciones del trabajo en la nación Y me hablo de obligaciones del trabajo en la nación A mí que sembran sus campos, mejores hay mi sudor A mí que sembran sus campos, mi pudre soy De una vela está corajosa, de otra luna con el sol Por una noche no fui peor, no me olvides de ser De una vela está corajosa, de otra luna con el sol Por una noche no fui peor, no me olvides de ser Lo miré medio sonriendo y me olvidé de tu amor Lo miré medio sonriendo y me olvidé de tu amor Ahora amo, dijo el mojito, al wey que rompe el terror Ahora amo, dijo el mojito, al wey que rompe el terror De una vela está corajosa, de otra luna con el sol Por una noche no fui peor, no me olvides de ser De una vela está corajosa, de otra luna con el sol Por una noche no fui peor, no me olvides de ser De una vela está corajosa, de otra luna con el sol Mucho de una vela está corajosa, de otra luna con el sol Mucho de una vela está corajosa, de otra luna con el sol Por una noche no fui peor, no me olvides de ser De una vela está corajosa, de otra luna con el sol Por una noche no fui peor, no me olvides de ser Muchísimas gracias a todos